Música Cuando el verano se agira a los brillos y en la pared de un parral Manda una roja fragante en el vino, portando la larga para el carnaval Yo hoy solo he hallado al olvido, me he preguntado dónde va Estoy volviendo a la charla, me ha dicho, andando a la roja para el carnaval Acuérdame iré, de dónde vendrá, a Roma y mujer, ya que no hay soñar Déjame un rastro de alba, pa' seguirle el rastro a la iglesia Música 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 La jubilosa, la harina, la luchaya, palomita y palomar Donde la sangre libera la conventada, dormidas en la eternidad Música No te olvides de la albahaca, mi vida, no te vayas a olvidar Que para el hambre del poblador, a rechalejía como el pajama Donde iré, de dónde vendrá, a Roma y mujer, ya que no hay soñar No te olvides de la albahaca, mi vida, no te olvides de la albahaca Música Música Música